En este vídeo te voy a enseñar cómo resolver sistemas de ecuaciones 2x2 con sólo dos rectas, sólo dos rectas. Sígueme en este vídeo y te diré todos los trucos para resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método gráfico. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Estudioso y estudiosa de las mates. Estáis en el canal de Atria Spain, vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de matemáticas, ¡vámonos al ordenador! Bien, antes de comenzar a resolver por el método gráfico un sistema de ecuaciones, os voy a comentar cómo podemos utilizar las funciones lineales para el método gráfico, o por qué se utilizan las funciones lineales por el método gráfico. A ver, una función lineal, una función lineal, atiende este modelo de función, mx más n, donde m es la pendiente, os lo digo, de la recta, y n es la ordenada en el origen. Bueno, verdaderamente no necesitáis la pendiente en la ordenada en el origen, es meramente informativo. Os voy a dejar un link aquí, donde vais a acceder a qué es una función lineal, cómo se representa, cómo se interpreta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué os digo esto? Mirad, si vosotros tenéis que utilizar el método gráfico, imaginaros que tenéis esta función, y igual a 2x más 3, cuando nosotros le damos valores a la x para saber la ordenada y, podéis darle los valores que queráis, por ejemplo, 0 sustituyo, y me quedaría y igual a 2 por 0 más 3, es decir, donde ponga x, pongo 0, entonces sería 0 más 3, que es 3, por lo tanto, el punto que tendría es el 0,3. Si doy otro valor, el que quiera, de la x, menos 1, sería 2 por menos 1 más 3. Obviamente, donde ponga x, aquí lo redondeo, tengo que poner menos 1, entre paréntesis, porque es negativo. Entonces, esto me quedaría menos 2 más 3, que sería 1. Por lo tanto, cuando yo a la función le doy el valor menos 1, ella me da el valor 1 y lo coloco aquí. Si sigo así sucesivamente, por ejemplo, el 2 igual a 2 por 2 más 3, que serían 4 más 3, 7. La función me otorga el número 7. Si nosotros representamos esos valores en unas rectas cartesianas, es decir, nosotros hacemos así, y nos quedaría, y vamos a representar este punto, el 0,3. El 0,3 quiere decir que la x vale 0, y la y vale 3. Entonces, 1, 2 y 3. Por lo tanto, estamos aquí. Ese es el punto 0,3. Este es el punto 0,3. Si nosotros representamos el menos 1, 1, estaríamos hablando de este punto de aquí, el menos 1, 1. Este sería el menos 1, 1. Y el otro punto que tenemos aquí, el 2, 7, pues tendría que irme al 2, que es este, y al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, aquí. Este sería el 7. 2, 7. Entonces, si nosotros unimos todos estos datos, si nosotros unimos todos estos datos, nos quedaría una recta. Nos quedaría una recta. Bueno, entonces, esto es una función lineal. Vais a ver ahora por qué os digo todo esto de las funciones lineales. Entonces, en un sistema de ecuaciones, ya sea cual sea, podemos tener dos posibilidades. Que tenga solución o que no tenga solución. Bueno, a uno en concreto se llama compatible y al otro se le llama incompatible. ¿Vale? Incompatible. Bien. Y dentro de los compatibles tenemos otros dos. El que tiene solución única. Es decir, que solo haya una solución para ley que hay otra para ley. O que tenga infinitas soluciones. Y me podríais indicar vosotros. ¿Pero qué tiene que ver esto con el método gráfico? Pues muy sencillo. Cuando nosotros estamos ante un sistema de ecuaciones, como por ejemplo este que vamos a hacer, que lo voy a indicar aquí. Cuando tenemos sistemas de ecuaciones de dos por dos, dos ecuaciones y dos incógnitas, todas ellas atienden a una función lineal. Por lo tanto, si atienden a una función lineal como vais a ver ahora, están representadas mediante una recta. Bien. Entonces, si nosotros representamos gráficamente esas dos rectas, que son esas dos ecuaciones, tenemos la posibilidad de que nos den estas tres posibles soluciones. Fijaros por qué. Si es solución única, las dos rectas se van a cortar en un único punto. Ese punto es la solución al sistema. Si son soluciones infinitas, quiere decir que una recta va a ser la misma que la otra recta. Es decir, que a la hora de representar nos van a quedar dos rectas superpuestas una a la otra. Por lo tanto, todas las soluciones de una ecuación y la de otra son las mismas, coinciden todas. Ya absolutamente... Bueno, lo que quiero decir es que una recta tiene infinitos puntos, por eso tiene infinitas soluciones. Y, por último, si es incompatible, quiere decir que las dos rectas son paralelas. No se van a cortar nunca. No va a haber ningún punto en común. Entonces, cuando nosotros tenemos que solucionar este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, 3x menos 2y igual a 0, o 2x más y igual a 7, lo que estamos haciendo es representar gráficamente dos rectas y ver qué ocurre. Si se cortan, si son coincidentes o si son paralelas. Entonces, en un caso sería solución compatible, única, solución infinita o incompatible, en el caso de que sean paralelas. Pues vamos a ver qué ocurre con este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, el primer paso que hay que dar, el primer paso, sería despejar las ies de cada ecuación. Bueno, pues vamos a despejar la i de cada una de las ecuaciones. En este caso, tendríamos la ecuación 3x menos 2y igual a 0. Dejamos el término 2y. Si no os acordáis cómo despejar términos, os dejo aquí un link que vais a acceder y vais a ver en ese vídeo cómo se puede despejar, qué es un término, qué es un coeficiente, etcétera, etcétera, que se pasa de más a menos y todo eso. Bien, en este caso, me quedaría cambiando de signo a toda la ecuación, 2y igual a 3x y ya despejamos la i, que me quedaría 3 medios por x. Ya hemos despejado la i de la primera ecuación. Vamos a hacer lo mismo que la segunda ecuación. En este caso, me quedaría i igual a 7 menos 2x. Ya tenemos las dos ies despejadas, una de cada una de las ecuaciones. Bien, ese sería el primer paso. Segundo paso. El segundo paso que tenemos que dar es representar en los mismos ejes coordenados las dos funciones. Las dos funciones. ¿Verdad? Bien, pues vamos a ver. Esta sería i igual a 3 medios por x y esta igual a 7 menos 2x. Muy bien, pues lo que vamos a establecer es una tabla de valores con cada una de ellas. Establecemos una tabla de valores. En este caso, le doy los valores que yo quiera, pero utilizar valores pequeños, ¿no? Para que no hagáis una gráfica muy grande. Por ejemplo, le vamos a dar el valor 0. Entonces, si sustituimos el 0 en la x, me quedaría 3 medios por 0, que es 0. Y tendríamos también que sustituir otro, por ejemplo, el 2. Si pongo en el donde ponga x un 2, pues sería 3 medios por 2, 6 medios, que sería 3. Ya hemos sacado los dos valores que tenemos. Bueno, pues vamos a representar gráficamente. Vamos a representar gráficamente. esa función. Este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera. Aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, etcétera. Y hacia arriba, en las i es, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y menos 5. No busco. Entonces, el 0, 0 estaría representado aquí y el 2, 3 estaría representado en este punto. Es el momento de trazar nuestra recta y igual a 3 medios por x. Vamos a hacer lo mismo ahora con la otra recta. Hacemos la tabla de valores. ¿Podemos coger los mismos puntos? Pues si queréis coger los mismos puntos, los cogeis. ¿Que no queréis coger los mismos puntos y coger otros? Pues coger otros. Por ejemplo, voy a coger otros. Voy a coger el 2, 3 también. El 2, el 2, perdón. x igual a 2, pues sustituyo 7 menos 2 por 2, 4, 7 menos 4, 3. Y luego tendríamos otro valor, el que queráis, absolutamente el que queráis. Por ejemplo, el 3, el 3, 7 menos 2 por 3, que son 6, 7 menos 6, 1. Y representamos gráficamente estos dos valores. En el punto 2, 3, que estaría aquí también, y el 3, 1, 3, 1, que sería este. Y ahora lo que vamos a hacer es también representar gráficamente esa función. esta función es la y igual a 7 menos 2x. A simple vista, y viendo lo que hemos dicho al principio, estas dos rectas se cortan. Por lo tanto, este sistema tiene solución. Es un sistema compatible y además de una única solución porque se cortan solo en un punto. Si os fijáis, el punto de corte es este, el punto 2, 3. Es decir, la X vale 2 y la Y vale 3. ¡Gracias!